Ahora con otros invitados también. Tenían que bailar como invitados míos. No podía llegar un poquito más antes. Se vienen de Tucumán. Pepe, Elbernger. Fuerte el aplauso para ellos. Se van a bailar una zambita. De peña en peña voy, siguiendo las huellas de un cantor. Que supo ser, poema y tranochador, santiagueño y soñador. Que supo ser, poema y tranochador, santiagueño y soñador. Alto en la noche va, el gristo herido del vidalear. Pura emoción, el duende de la canción que agoniza la claridad. Puso con los rayos del sol, que a lo lejos parecen arder. Pan, pero paz, no dejes de gallotear, que comienza amanecer. Santiagueño, no dejes de gallotear, que comienza amanecer. Segundita, no dejes de gallotear, que comienza amanecer. Segundita, no dejes de gallotear, que comienza amanecer. Le ha embrujado el bandoneón, su corazón de tantos alamanquear. Le ha embrujado el bandoneón. El alma del cantor, del cielo nos acompañará. Amigo, al fin, don Sixto con su violín, lo vuelve a resucitar. Puso con los rayos del sol, que a lo lejos parecen arder. Pan, pero paz, no dejes de gallotear, que comienza amanecer. Santiagueño, no dejes de gallotear, que comienza amanecer. Cuarto el aplauso.